¡Hola compañeros! Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión os traigo diferentes productos relacionados con las sensaciones ápticas para realidad virtual que me han llamado bastante la atención. Por cierto, he cambiado el logotipo, a ver qué os parece. Lo tenéis aquí en la esquinita. Dejadme comentarios. Empecemos por uno de los más potentes y también uno de los más caros. YAU, un simulador de 360 grados libertad en horizontal con unas dimensiones de 80 centímetros por 45. Pesa 25 kilos y tenéis dos productos, el normal y el Pro, con un precio de 1.500 euros y 2.000 euros. Para configurar los juegos trae dos aplicaciones y un plugin. Lo podéis utilizar por ejemplo con Assetto Corsa, simuladores de vuelo, hasta con GTA V. Tiene muy buena pinta. A ver qué os parece. Después de haber estado dos años en Kickstarter, por fin está a la venta. A mí es uno de los productos que más me ha llamado la atención, sobre todo por su tamaño bastante contenido, porque a nivel de espacio lo puedes poner en cualquier parte. Aparte de sentir las rotaciones e inclinaciones, esto te tiene que dar mucha inmersión en los juegos. También tiene todo tipo de accesorios, respaldo, para poner volante, mando, jotas... Está muy bien pensado para implementar accesorios. Otro producto que me ha llamado la atención es FedBet, de una empresa alemana, que es un cinturón de sensaciones, que se basa en la retroalimentación áptica, de una frecuencia de un hercio hasta 20.000. Realmente tiene un montón de sensaciones. Lo que más me ha gustado es que se basa en el sonido. Tiene una salida de 3.5, donde sacamos el sonido de nuestra experiencia VR y este cinturón nos da las sensaciones depende de la amplitud de la onda. Me ha parecido curioso y un sistema muy estándar que va a funcionar con todo. Sobre todo pensado para juegos musicales tipo BetSaber, OnShape... En este tipo de juegos lo vais a disfrutar un montón porque vais a tener mucha más inmersión. Se carga a través de USB-C y lleva batería. Es inalámbrico. El precio de salida serán unos 220 euros, que me parece bastante correcto para el producto. No sé qué os parece a vosotros. Dejadme comentarios qué os parecen estas sensaciones ápticas para la realidad virtual. Otro producto que me ha llamado mucho la atención esta semana es de la empresa española Owo. Un chaleco para hacernos sentir los juegos en realidad virtual con 30 tipos de sensaciones. Esta prenda hay que utilizarla sin nada debajo, digamos. Os ponéis el chaleco directamente en la piel para que nos pueda transmitir las mejores sensaciones posibles. Lo podéis utilizar para juegos de disparos donde sentiréis la vibración, para juegos de coches donde notaréis la vibración del alfalto, los diferentes terrenos donde estáis conduciendo. Muy interesante. Simuladores de vuelo. Bueno, un montón de opciones. Me ha parecido también muy interesante. El precio aún no está muy claro, pero estará sobre unos 500-600 euros. También es inalámbrico. No hace falta cable, que esto lo encuentro súper importante. Con tecnología FitFlet para que la prenda sea muy flexible. También comentan que no tenemos sensaciones como el viento, coger pesos, disparos, conducción, heridas en el abdomen... Bueno, un montón de posibilidades. El único problema que le veo a este producto, que el SDK tendrá que estar instalado en los diferentes juegos que queramos utilizar con este sistema. Y esto es lo que va a limitar más el futuro de este dispositivo. De salida sale con un paquete de juegos ya compatibles, pero veremos qué pasa con la industria, si le dan soporte o no. También viene acompañado de una aplicación, tanto para iOS como Android, desde donde podremos ajustar los parámetros del chaleco. Esto también lo veo muy cómodo. Y por último, vamos por la empresa Manus, que ha presentado Susprime 2. Unos guantes de sensaciones hápticas para la realidad virtual, muy encarado al mundo profesional. Con 11 puntos de control. Comentan que tienen SDK tanto para Unity como Unreal, para poder crear contenido. Y hablan de mockup para hacer capturas de movimiento de los dedos. Son independientes cada uno. Esto para hacer animación está muy bien. Y a nivel de diseño han mejorado mucho. Tiene una estética que me recuerdan bastante a unos guantes de conducción de bicicleta. Aparte lleva un sistema de batería sin alámbrico que lo veo muy cómodo de utilizar. El sistema de calibrado es muy rápido. Se calibra en 45 segundos. Tiene diferentes sistemas de montaje para anclar nuestros mandos Touch o los mandos de Vive o Index en los guantes para tener un traqueo mejor. Se puede sacar la parte superficial del guante para poderlo limpiar sin ningún problema, que esto también está bien. Y venderán recambios. Las baterías son intercambiables y tiene una autonomía de 5 horas. Tiene un seguimiento 11 DOF independiente de cada uno de sus dedos. Me parece brutal. Te calibra todo tipo de movimientos, incluidos la separación entre los dedos. Me parece muy interesante porque la verdad es que la sensación de utilizar las manos en realidad virtual está muy bien, pero faltan sensaciones hápticas. Es lo que comentaba en los vídeos de Oculus Quest, que está muy bien que te detecte las manos, pero no sentir resistencia ni que coges peso ni nada, pues te quita mucho la inmersión. Con este tipo de tecnología se consigue esto. Lo que pasa es que desde el momento es carísimo. Estábamos hablando de más de 2.000 dólares. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme feedback. ¿Qué os ha parecido este tipo de accesorios? ¿Os compraríais alguno de ellos para tener más inmersión en el mundo de la realidad virtual? La verdad a mí hay unos cuantos que me llaman la atención. El cinturón me ha parecido muy curioso y aparte el precio 220 euros y que sea compatible con todos los títulos a través del sonido, me parece una tecnología muy interesante. Los otros también, pero ya se van de precio. Sobre todo el tema del lado, el tema de sentarte en esta especie de silla giratoria, me ha parecido una pasada. Eso sí, el precio son 1.500 euros como mínimo, que aún sigue siendo caro. Cuando este producto esté sobre 500 o 600 euros, entonces sí quedaría el salto. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!